Y que cumplan muchos años, hoy te estás cumpliendo años, que Dios te dará de vida. Y el Señor sigue derramando, su edición es sobre ti. Ay, quiero regalarte, en tu cumpleaños mi canción, quiero regalarte el corazón, porque sabes que no te digo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición, que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga, y te cumplas muchos años, hoy te estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, y te cumplas muchos años, yo te traigo mi querido, este es mi mejor.